Una tramposa, una mentirosa, soy una mentira en persona. Hola, amigos de Glamour, ¿cómo están? Soy Emilia y los voy a meter a mis mejores amigos en Instagram. No sé si se las quiero mostrar. Ay, Dios mío. Unos humos. Acá yo ya me creía modelo, no sé, que flasheaba. No sé en qué año era esto, pero habré tenido 7, 8 años. Le agarraba las cosas a mi mamá, le agarraba los cinturones, los corpiños. Acá estoy, no sé, me creía una modelo de Victoria's Secret. Tengo recuerdos de mi infancia muy hermosos. Hacía muchos shows, hacía clases de gimnasia, de baile, de hip hop y después ensayaba todos los bailes en un espejo chiquito que tenía en mi casa. Y yo creo que la Emilia de ese momento soñaba con ser la Emilia de hoy. Así que puedo decir que estoy muy orgullosa. Shakira, Shakira. Este día tenía unos nervios. Tenía más nervio de conocer a Shakira que de la presentación que iba a hacer esa noche. Muchos nervios. Ella estaba en una mesa así al ladito mío, sentada con su equipo y yo le dije a mi manager, la quiero conocer. Tampoco la quería abrumar, había mucha gente hablándole y no quería ser una pesada. Entonces, en un momento me acerqué cuando estaba medio tranquilita y le dije, hola, soy tu fan. Y le di la manita. No, nos dio un beso. Hola, ¿cómo estás? Me dijo ella. Viste que ella, colombiana. Y un amor. La verdad que fue una experiencia hermosa. Salimos muy lindas en esta foto. Así que la posteé en Instagram con mucho orgullo porque ella es una de mis tantas ídolas, de verdad. Yo me inspiré mucho para el álbum .mp3. Yo crecí escuchándola, la amo demasiado, así que estaba un poco shockeada ese día. Y esa noche me dieron un premio de estrella en ascenso, así que un premio muy especial en Latin Billboard. Cuando agradecí el premio me puse a llorar. Y me da mucha vergüenza llorar en público porque empiezo a hablar así. Y todo el agradecimiento del premio salía hablando así. Un horror. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Fue una noche hermosa. También estuve cantando No se ve junto con Ludmila. Hermosa. Una noche muy linda, muy inolvidable. Tengo miedo. Me muero. Mi perrito viejito, que ya tiene como 12 años. Es mi perrito Pupi, que está en Nogoyá con mi familia, en Entre Ríos. Lo extraño muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es todo para mí. Así que bueno, mi perrito de toda la vida con quien crecí. Tengo otra perrita. Roma se llama. Son hermanitos, pero no se quieren. La verdad es que se llevan muy mal. Ella está conmigo en Buenos Aires. Porque la adapté de muy pequeña a que viaje conmigo. Tiene un pasaporte con un montón de sellos. Unos humos de esa chica. Pero a Pupi, bueno, a Pupi no le gusta mucho salir de casa. Es un perrito que se ha criado, viste, muy casero. Muy de estar ahí en mi ciudad. No le gusta andar en auto. Tiene como sus caprichos. Siento que le falta hablar solamente. Pero lo extraño muchísimo. Así que cada vez que voy a mi casa, paso un montón de tiempo con él. Porque ha sido mi compañero de toda la vida. Y ahora les voy a enseñar mis últimos likes de Instagram. Vamos a ver qué tenemos por acá. Uno de mis últimos likes ha sido un video de mi coach, Matías Knapp. Que está enseñando la coreografía de una de mis canciones del álbum. Que se llama Exclusive. Que se ha hecho muy viral y está yendo muy bien. A ver qué más tenemos. Es parecida a mi perrita. Porque yo tengo una perrita así, muy parecida. Y es muy tierna. Mirá cómo levanta la patita. Todo el día viendo fotos de perritos, de pollitos, de patitos, de monitos. La reina. Dua Lipa. Reina, reina. A esto le puse like. Por primera vez en mi carrera, me dieron la portada de una de las playlists más importantes de Spotify. Viva Latino. Amor. Vestida por la Donatella. Esta fue una de las primeras veces que me vistió Donatella, creo yo. Bueno, Donatella. Versace. Y este look es muy Kylie Minogue. Kylie Minogue. Kylie Minogue. Lo voy a decir bien porque ya me pasó. En una entrevista, no sé en qué premio fue que usé un vestido Versace. Y cuando me preguntaron qué marca era o de quién estaba luciendo el vestido, yo dije Versace. Y en las redes me crucificaron, debo decir, porque se dice Versace y Donatella ha hecho campañas incluso contando que su marca se pronuncia Versace. Y yo que hice fue y dije Versace. Así que ya aprendí, fue una lección. Fue una lección muy grande y bueno, para mí es un honor poder lucir o vestir su ropa y que me brinde sus prendas o su equipo. Te amo Donatella. Me crucé un par de artistas que andaban así como si nada a ver las fiestas y yo estaba shockeada. Pero estuvo muy divertida. Esta foto, esta foto fue en Buenos Aires. Fui a bailar con mis amigas a la Breche, ¿me acuerdo? Y la que me sacó esta foto es mi mejor amiga de toda la vida, de Nagoya, que se llama Paloma, que le mandamos un beso. Me encanta hacerme las uñas, pero les voy a contar un secreto. Estas uñas no son mías. O sea, claramente. Mis uñas están cortitas. Entonces, yo lo que hago es usar las que son como de tape. Me sale, pero no es tape, las press. Uso press. Entonces, me las voy cambiando todos los días y me las pego con stickers. De tanto, el año pasado hacerme tanta uña, tanta uña, se me debilitó mucho. Así que dije, no, la salud primero. Así que solamente me las voy cambiando de acuerdo al look que necesito. Una tramposa, una mentirosa. Soy una mentira en persona. Elementos guardados. Tengo muchas uñas. Estas son muy lindas. La verdad es que tengo muchas cosas de belleza o ropa, eso, moda. Make-ups. O memes. Dice, cuando no como a mis horas. Pensamientos violentos. Soy. Estas uñas, mirá que uñas raras. Son nuevas estas, que terminan como ancho arriba. Rarísimas. Rarísimas. Estoy viendo si me las hago o no. Estoy dudando. Awww. Todo es espectacular. Así que tienen que ir a panadería al boulevard. No sé hacer nada. De panadería soy un desastre. Desastre, desastre. Sí sé cocinar, pero me gusta hacer más cosas saladas. Panadería cero. Por eso, bueno, tengo a mis tíos, a mis papás que cada vez que voy me miman y me hacen cosas dulces. Este es un conjunto muy Flow 2000. Muy de los 2000. En mis calles de Madrid. Porque yo... ¿Qué te digo? Yo ya me siento como en casa. Soy feliz acá. Me encanta. Esto es en la Gran Vía. Me acuerdo que dije, voy a salir a pasear y me monté. Me monté y lo di todo como una reina. Me fui a comer un par de tapas, unas papas bravas, unas croquetas y me tomé una birra. La primera vez que viajé a Europa y que vine a Madrid fue para hacer una campaña para Benetton. Que fui embajadora de ellos. Hice la campaña de ropa y para sus perfumes. Y fue increíble, increíble. Fui a comer a lugares muy ricos, probé el jamón ibérico por primera vez. Me encantó. Soy fan. Soy fan de la comida de acá. Soy fan de la cultura, de los paisajes. Es un país hermoso. ¿Qué te puedo decir? Voy a mostrar algunos memes que me mando con mi pareja. Pero que quede en secreto. Que quede entre nosotros. Nos mandamos lugares que nos gustaría conocer algún día. Viajar, por ejemplo. Increíble. Mirá eso. Muy bueno. Tengo ya mi cabeza vacaciones. Lo llenaría de besos a ese perrito. No, no. Mirá este. Que le están por poner una inyección. Una vacuna. Y ni lo tocan. ¡Ay! ¡Soy! ¡Wow! ¡Qué lindo! Esta fue mi primera aparición en el Times Square. Increíble. Increíble. Y me acuerdo, ahí dice en el caption que llamé a mis papás y lloré porque nos emocionamos. Porque, nada, realmente si la Emilia de Nogoyá piensa en todo lo que está viviendo ahora parece de mentira. Yo jamás me hubiese imaginado. Pero porque soy de una ciudad muy pequeña donde no suceden estas cosas realmente. Y porque yo sentía que no tenía las herramientas ni los recursos para poder vivir de lo que vivo. Así que bueno, verme en esa ciudad tan increíble en un cartel en la mitad de Nueva York. ¿Qué te puedo decir? Es un sueño hecho realidad y cada vez que sucede no lo naturalizo en absoluto. O sea, es la consecuencia de tanto trabajo y sacrificio. Bueno, esos han sido mis mejores amigos, mi gente glamour. Les mando un beso enorme. Gracias por ver y nos vemos prontito.